y bueno bienvenidos a otro vídeo y es que hoy te vengo con lo que yo incluso esto no existe literal básicamente hoy te vengo con lo que sería bloqueo o sea el bloqueo negativo ok y ustedes saben de que yo siempre todo todo lo que yo puedo ayudar todo lo que yo puedo aportar y todo eso lo traigo acá te aporto y toda esa cosa y creo que pasa de que justamente se claramente no saben justamente ayer de lo que me estuvo pasando y así decir es que literalmente me cerré como en una negatividad terrible ok y esto es muy necesario explicarlo y necesito que esa literal necesito que sepas esto porque hay mucha gente que se queda mucho acá en lo que es la cabeza lo que es la mente y se queda y listo se queda en lo negativo y está mal y mal y mal y así te agarra ansiedad te volvés loco te enfermas de la cabeza entonces básicamente para poder o sea primero te voy a explicar igual un poco sobre lo que es negativo que igual lo dije no pero es básicamente o sea básicamente lo que me pasó es que me estaba pensando me había quedado con algo negativo que me pasó unas porongas literal pero me había pasado negativo y medio que me quedaba pensando o sea me quedé medio mal me quedé medio mal papá 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 y yo solo literalmente si pasa esto listo nos fuimos nos fuimos nemo yo hago mis cosas pero me había quedado un poco mal me quedo un poco mal me quedo un poco mal un poco mal que esto aquello entonces qué es lo que pasa ahí la mente te está jugando en contra ok porque pasa algo negativo o sea de repente incluso me pasaron cosas mucho peores que lo que me pasó ayer que no importa pero como es que se dice de que bueno o sea básicamente me había quedado mal 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 como dije o sea en ese bloqueo negativo entonces qué es lo que pasa cuando a vos te sucede algo negativo de que te afecta no te afecta te impacta no te impacta pero en sí de que te quedas mal te quedas pensando qué es lo que se hace que o sea que lo que se debería hacer cómo hacer para seguir en tu en tu día a día en tu vida cotidiana normal y seguir como siempre primero en principal es aceptar y ver qué mierda te está pasando en la cabeza porque si vos no sabes lo que está pasando entonces bueno nadie sabe y entonces estamos en la mierda y vamos a seguir así durante años y años estando en la mierda literal con cada vez más ansiedad más depresión y todas esas cosas entonces debes entender lo que te está pasando después segundo es que la mente es muy o sea la la mente o sea lo que es la mente el cerebro esto acá es mucho más fuerte que todo que cualquier cosa la vida incluso la mente es mucho más fuerte que el cuerpo y por qué te digo esto porque yo digo de que a mí me ha pasado incluso esta semana creo que hace antes de ayer o justamente el jueves de que claro yo tenía que hacer vídeo y de tiktoks ahí todo creo que hasta incluso dice y todas esas cosas entonces qué es lo que pasa no tiktoks no dice un vídeo para youtube que incluso eliminé a uno y después volví a hacer volví a hacer otro literal pero entonces bebí sabe bien venía del gimnasio todo reventado con ganas de comer que esto aquello no habla y dije no para yo tengo que ir arriba todo y entonces tengo que despejarme y todo eso y le paso a hacer acá este vídeo y todo entonces como yo me concentré en eso en eso justo entonces como que lo acepté ahí todo tenía que hacer eso y es como que tenía hambre sí todo pero lo hice igual entonces con este ejemplo con este ejemplo tan básico digamos pasivo de una forma ya te voy a entender de que lo que es esto es mucho más fuerte que esto literal mucho más fuerte que todo sea literal la mente es muy porque muy poderosa entonces cómo hacer para no tener este bloqueo negativo este bloqueo si quieres llamarlo emocional lo que valga sea pero cómo hacer para no tener esto esto es muy fácil no dejando o sea básicamente controlando tu cabeza enfocándote en lo que tienes que hacer entonces mira estoy como tomando café bueno me focalizo y me enfoco en estar tomando café ya mira estoy acá lo que valga sea bueno me focalizo en estar acá y ver lo que mierda tiene que ver mientras el juego y che mira me tengo que dar voy a comer alguna que otra fruta bueno me concentro y comer tal fruta concentrarte estar presente en el momento ok y no dejar de llevar y o sea es muy importante no te tenés que dejar llevar y es que hay que mucho también aprender a pensar vos cuando aprendes a pensar literalmente lo aniquilas porque porque me pasaba mucho y que me estaba empezando a pasar recientemente no de pensar cosas negativas y negativas y negativas y negativas y negativas bueno eso ni más ni menos por el entorno que ahora tengo que no estoy haciendo lo que a mí me gustaría ser como se puede decir también estoy básicamente rodeado de cosas que no quiero estar rodeado y que yo debería estar en otro lugar pero es lo que es básicamente lo que experimento y ya está ahora estoy básicamente una trascendencia pero básicamente es también por eso me interesa hoy y es que el terror negativo es una mente negativa y entonces ahí tenés por consecuencia resultados de mierda resultados que son básicamente una por una pero básicamente lo que es esto es que no te tenés que dejar llevar la gente piensa algo negativo y se queda 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 como me había pasado hace unos dos días por ahí incluso si el jueves por la noche ya me había quedado pensando así digamos y después bueno el viernes y bueno hoy básicamente como que estoy casi ya ya estoy básicamente hoy sábado ya de que listo ya estoy básicamente bien bien siempre igual estoy pero eso como que igual me jodí y no estaba de todo bien pero básicamente es eso no dejarte llevar ok no dejar de llevar incluso como dije aprender a pensar o sea es muy importante aprender a pensar porque o sea si vos aprendes a pensar mucho más positivo bueno listo bueno vamos a hacer esta cosa listo ya está vamos a hacer esto cuando aprendes a hacer eso entonces lo aniquilas o sea aniquilas totalmente pero el tema es que es un proceso hacer todo eso de controlar la cabeza y toda esa cosa porque entiendo muy bien cuando la gente está con toda esta mierda de las redes sociales con todas las pelotudeces que se hablan incluso con después con o sea con todas las pelotudeces que se hable después en el entorno todo lo que pasa porque ahora estoy básicamente a donde yo apunto estoy básicamente en un entorno de mierda de ciertas personas cómo se comportan de lo que uno escucha de ciertas personas y todo eso y es como que se junta ya cierta mierda de que ya llega un momento que afecta me te saco hoy como me estaba afectando en cuestión a lo que hoy hay que aprender a pensar hay que aprender a controlar esto y ya bueno sigo con mi día a día y bueno mira sigo con esto me te saco hoy y lo más importante que es algo que yo dije bastante de controlar lo que vos puedas controlar y no controlar lo que vos no puedas controlar o sea no te gastes ni un segundo de tu tiempo ni ni gastes ni la mínima energía en eso que vos no podés controlar es algo exterior es algo es algo que es otra cosa está fuera de tu alcance que es algo externo no lo podés con sabes algo que estaba que no sólo que no sos vos que no puedes hacer vos entonces no lo controles y no te fijes ni un segundo como yo dije en controlarlo o en tratar en tratar ahí de controlarlo y no sé qué me interesa el cual porque ahí es cuando ya empiezas a fallar ahí es cuando ya se va toda la mierda me interesa entonces que lo que te dije en este vídeo lo que te dije en este vídeo es que no te dejes llevar aprende a pensar aprende a utilizar bien la cabeza ser más inteligente con esto dejate todas las boludeces de instante y todo todo eso menos que lo utilices por un bien como por ejemplo hago yo ahora mismo incluso con youtube con youtube y y nada y básicamente de que si puedo controlarlo lo controló sea sí o sea controlo si es algo de que puedo y si no puedo no lo controlo porque entonces si no puedes controlarlo o sea porque te vas a gastar en cambio si si podés que sos vos todo lo que vos haces todo lo que vos pensás porque hay y cómo reaccionas entonces eso sí sí que lo puedes control entonces o sea andas a controlar y todo eso pero si no 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 te gastes ni siquiera entonces básicamente por acá el vídeo de hoy que la verdad ha comparado otros días estoy bastante tranquilo justo porque de repente me salió o sea de repente estaba haciendo un par de cosas todo y dije bueno ché mirá voy a alargar esto porque es muy importante literal y boludo yo te iba a decir una cosa el entorno es muy importante y sé que igual lo dije no sé si lo dije en varios vídeos pero igual sí lo dije bastante de que bueno el entorno es muy importante boludo o sea con todo esto de la cabeza si es que es sos negativo y todo eso es tu entorno porque a partir de lo que vos veas a tu alrededor de las cosas que se digan de cómo se piensa cómo se actúa cómo se reacciona y todo eso o sea literalmente boludo o sea o sea literalmente te te puede afectar o te puede beneficiar puedes ir para abajo o puedes ir para arriba y es por eso que digo también mucho que te tenés que aislar para no tener este bloqueo negativo para no estar en la mierda y toda esa cosa aunque pasar todo esto malo pasar esto todo esto negativo es muy necesario y es que es muy necesario es muy necesario pasar todo esto porque entonces si no pasas todo esto no aprendes nada no aportan nada y entonces no vas a nadie entonces está siempre a la mierda pero como dije la cosa es no estar en la boludez utilizar bien la cabeza después controlar lo que vos puedes controlar y lo que no puedas controlar no lo controles creo que será el cuarto y después el quinto ya no sé pero básicamente aprende a utilizar esto no estés en la boludez y controlar lo que puedas controlar y lo que no puedas controlar no controles como ya vi como ya había dicho antes y boludo otra vez te voy a decir si vos te puedes aislar aislate literalmente hablando o sea aislate literal si llégarme así me puedo ir a vivir pero no que no sé suponete que te puedas ir a vivir a capital yo vi la capital amo y no pero es que voy a estar solo ahí no veo a mi familia no sé a pocas veces al mes perfecto boludo la concha tu hermana como quisiera ser vos boludo no que veo pocas veces a mi familia veo a una que otra vez por mes y no estoy sola ya boludo perfecto o sea a la gente le hace falta ver mejor las cosas tenés que tener una mejor visualización de las cosas entonces hoy es como que siempre quiere estar cerca de la familia es como que siempre quiere estar ahí no porque quiere estar cerca siempre hay de mi papi de mi mami de mi abuela no sé o tal vez de tu primo tu prima o de tu hermano tu hermana o no sé boludo tenés que aprender a estar solo tenés que aprender a ser autosuficiente tenés que aprender incluso si pasa algo tener esa batalla esa batalla y ganarla y escuchar a tu conciencia pero bueno que poronga vas a escuchar a tu conciencia si entonces estás baja porno pero ver pelotudes en las redes sociales ver boludeces youtube comer como el orto tener una alimentación de mierda hacer todo como la gente entonces que poronga vas a escuchar boludo pero el día que estés alineado completamente dejes de ser un boludo dejes de estar en la boludez como ya dije deje de estar en la boludez aprendes aprendes a usar esto dejando toda la boludez y después controlando de lo que vos puedas controlar y no controlando lo que no puedes controlar obviamente entonces ahí es cuando vos decís mira pero qué tal esto y vos que es una respuesta tu cabeza literalmente va a ser así porque nosotros por quién fuimos creados nosotros fuimos creados por dios boludo o sea no nos hagamos los pelotudos dios no es pelotudo dentro de lo que voy nuestro creador no es ningún boludo nos hizo estar conectado o sea nos hizo o sea nosotros estamos hechos pero con un alma en la cual actuamos desde el amor si actuamos del amor y de la fe todo está bien ahí estás conectado completamente y nos dejó algo que es nuestra conciencia que si nosotros prestamos atención mucha atención haciendo todo lo que yo te dije recién estando conectado con vos mismo dejando toda la boludez y haciendo todo lo que vos ya sabes que debes hacer entonces como dije cuando poco o sea cuando vos busques esa respuesta la vas a tener literal como yo la tuve por eso que te estoy haciendo este vídeo y ni siquiera le dije a nadie nada ni siquiera le dije a nadie nada solamente escuché a mi conciencia que es la voz de dios la voz del de arriba me entendés algo hoy si no como por un lado si mucho cierta gente yo leo ciertos libros todo lo que toda la verga que vos quieras es si no fuese por la ayuda del creador del de arriba entonces chabón entonces sería la mierda si no fuese por el de arriba el de arriba tema que la gente no sabe vivir una vez que vos aprendas a vivir una voz que una vez que vos aprendas a hacer bien las cosas si te dejes de estar volviendo tanto tiempo entonces ahí es cuando comenzas a avanzar porque el tema es conectar con vos mismo cuando vos conectas con vos mismo que quiere decir como dije nosotros tenemos un alma entonces cuando vos conectas con el alma el alma es básicamente creado por dios nosotros somos creados por dios entonces conectas con esa con esa conciencia que es la voz de dios como dije entonces escuchas le das atención entonces el pelotudo actúas o sea actúas y todo eso le das atención y te dejas guiar y seguís al pie o sea seguís al pie de la letra entonces vas a estar 10 de 10 como por ejemplo yo hice para traerte este video de bloqueo emocionado o sea de bloqueo emocionado no de bloqueo negativo entonces voy pero en cuestión de que yo creo que por acá el video de hoy ahora mismo básicamente estaría hablando el pedo pero bueno como siempre espero que como siempre te haya gustado te haya interesado te haya servido este video de en serio literal y es que chabón a seguir creciendo a seguir avanzando estamos en un proceso este literalmente es cada día es una batalla vamos a decir pero si cada día es una batalla en la cual se nos vienen nuevos obstáculos nuevos inconvenientes nuevos problemas que tenemos que solucionar y la idea es perfecta yo voy a estar bien firme y voy a hacer todo al pie de la letra y literalmente dejándome guiar ok dejándome guiar por el de arriba por nuestro creador y siempre haciendo lo que me apasiona que lo que me apasiona es esto literalmente es decir no perdiendo el tiempo y no siendo una estúpida y con eso es que vamos a poder avanzar por eso que está el proceso entonces hoy estamos pasando por un proceso estamos cada vez mejorando mejorándonos cada vez más y más y más se tienen los más fuertes pero en cuestión y ahora sí que sí básicamente estaría hablando al pedo así que en cuestión lo estamos viendo en lo que sería el próximo video puto